a los rescatistas mexicanos que también están colaborando con esta operación, pero vamos a preguntarle cuál es la situación que se está viviendo actualmente. Bienvenido, concejal. Muy buenas tardes. Estamos aquí en Vivo en Radio Luz Miami. Buenas tardes, Wendy. Un placer saludarlos. Igualmente, concejal. Previamente hablábamos de que usted ha estado en contacto con los topos, son llamados topos mexicanos, que son rescatistas especializados en este tipo de catástrofe como la que hemos vivido en Sourside. Cuéntenos cómo fue su contacto con ellos, qué habló con ellos y cuál es la esperanza que de alguna manera ellos pueden darle a tantas familias. Sí, así es. Bueno, primero que nada, un placer conversar con ustedes. Sí, así es. Ellos llegaron a Miami el día lunes y tuve el placer de recibirlos acá. El contacto con ellos surgió a través de una organización que me contactó y empezamos a planificar durante el fin de semana la venida, gracias a esta organización que son la organización de la Iglesia Ciencióloga. Ellos son los que cubrieron los gastos y la venida de ellos, que lo iban a hacer mucho antes de contactarme a mí. Pero bueno, yo a través, digamos, como Miami-Dade, participé en el recibimiento de ellos. Son gente muy experimentada. Las conversaciones con ellos que tuvimos en reunión el día lunes fue lógicamente en las misiones que han estado. Han estado en más de 20 misiones alrededor de todo el mundo en este tipo de rescatistas, así que venían a brindar una mano. Vienen de varios países porque pese a que el grupo original es de México, tienen células, por decirlo así, o miembros de diferentes países. Así que llegaron varios. Es un grupo en total de más o menos ocho. Y se encuentran acá en Miami. Están esperando luz verde o han estado esperando luz verde para entrar. Lógicamente que las gestiones son un poquito complicadas porque hay más de 300 rescatistas en el proyecto este de rescate, valga la redundancia. Entonces hay que tener una coordinación adecuada, pero sí, ellos están aquí con toda la buena voluntad de participar y entrar. Y, consejal, definitivamente no se puede decir algo más. La tristeza que se vive en esta llamada zona cero es incalculable. Todo lo que se puede vivir y percibir en esa situación. Pero se ha dicho que las labores han estado suspendidas, se van a suspender a este nuevo aviso, porque lo que queda del edificio no se considera una estructura segura. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Sí, así es. Lo que queda del edificio no es una zona segura. Yo tuve la oportunidad de ver el otro día y, lógicamente, yo tengo cierta experiencia también, porque soy constructor también. Y si está delicado el tema, mientras ese edificio no presentaba ningún movimiento, se podía decir que estaba estable, pero empezaron a moverse las columnas, las placas. Entonces eso alerta, ¿no? Podría derrumbarse en cualquier momento y ser una tragedia aún mayor. Los rescatistas están ahí y son muchos. Y entonces la vida de ellos también podría correr peligro. Entonces es triste que tenga que suspenderse las labores, porque todavía hay la esperanza de tener personas con vida ahí. Así mismo. Y bueno, usted nos ha dado una noticia que, bueno, muchos no sabían que usted tiene también mucha experiencia en el área de la construcción por muchísimos años. ¿Qué usted cree, concejal, que ha podido ocurrir en esta situación? Yo le digo, mire, sin haber visto la situación tan de cerca y un análisis tan profundo, precisamente yo hace poco estuve en un proyecto en Isla Morada donde es algo parecido. ¿Qué sucede? Que toda construcción que está muy cerca al mar siempre va a tener un riesgo muy grande. El agua con sal, más el viento y el clima de la costa siempre es muy, muy peligroso. Lo que sucede es que el agua con el viento empieza a meterse dentro de las placas y empieza a debilitar las varillas. Le digo, un proyecto personal, hace poco, en una reconstrucción que yo tuve, había una varilla que normalmente es de casi, para dar a entender, originalmente fue más gruesa que un dedo gordo. Se encontraron varillas que ahora eran del grueso de un sorbete, de un absorbente, de una patilla. Entonces, eso pudo haber pasado ahí, que la varilla, la cabilla se fue debilitando, se fue haciendo tan angosta que ya no resiste el concreto y termina en un desplomándose. No, pero si hay algo muy importante y ojalá no se descubra en el camino que fue también una irresponsabilidad de no darle mantenimiento. Estas placas tienen que tener mantenimiento cada año y ponerle capas protectoras de un material que hace de sellante para que no entre esa agua salada. Y no creo que haya seguro que esto fue de la noche a la mañana. Seguramente, y bueno, ya hemos dicho, indicios de que se fue observando el deterioro de este edificio y no se tomó acción a tiempo. Así que esto es lo que tiene que hacerse con todos los edificios muy cerca al mar. Una vez al año, darle mantenimiento para que no ingrese el agua con sal y no deteriore la estructura interna. Y, concejal, una pregunta. ¿Qué opina usted de esta recertificación cada 40 años? ¿Le parece a usted un tiempo prudencial o debería haber un cambio para este tipo de medidas? Sí, debería haber un cambio. Estoy de acuerdo. 40 años es demasiado. Pienso yo que se debería cortar esto a la mitad y tener una inspección a los 20 años. Y después de los 20 años, una cada 10. Porque tal vez las inspecciones de 40 años fueron adecuadas para las ciudades no cerca al mar, donde el deterioro es muy bajo. Pero todo lo que es cerca a la costa y cerca al mar, el deterioro es increíblemente grande. Entonces, sí creo que se debería reducir esto a la mitad. Y de ahí para adelante, una inspección cada 10 años. Porque, sí, esto podría evitar todas estas tragedias y todos estos problemas que hay en muchas estructuras. Así es. Y, finalmente, concejal, sabemos que ha estado usted también en las labores de ayuda con estas familias que han quedado prácticamente sin hogar. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Sí, la situación es muy triste. He estado ahí varios días en el punto cero, vamos a decirlo así. Y ahí pude hablar con algunas familias, algunos familiares de las personas desaparecidas o incluso de los que ya fueron anunciados fallecidos. Entonces, es muy triste la situación. Creo que esas familias, y lógicamente el condado está tomando acción en eso, y otras autoridades también, FIMA, el gobierno federal, tienen que tener mucho apoyo en este momento. También es parte del apoyo que se ha dado y muchos voluntarios desde llevar comida, llevar agua a los rescatistas, pero es muy importante el apoyo psicológico que van a necesitar estas familias y que están necesitando ahí porque tienen la incertidumbre de saber sobre sus familiares, qué ha pasado y están pasando los días, ya una semana y no se sabe mucho. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer de todas las personas que hemos llegado ahí, darles un poquito de confort y un poquito de apoyo, que se sientan motivadas y con la esperanza a que sus familiares aparezcan con vida, y bueno, es una situación muy triste y muy delicada. Así es. Bueno, concejal, muchísimas gracias por este tiempo aquí hoy en Radio Luz Miami. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y también un feliz 4 de julio, a pesar de todo lo que estamos pasando. Gracias. Igualmente para ustedes, un placer conversar con ustedes y escucharlos. Gracias. Igualmente. Bueno, esta fue la actualización del concejal Cristian Ceballos del condado de Miami-Dade, donde yo creo que coincidimos mucho con el tema de la recertificación, ya que 40 años es mucho tiempo. Yo creo que, mira, esos apartamentos o esos condominios cuestan demasiado dinero. Como decía una persona que trabajaba con nosotros acá, el que tiene pa'l whisky tiene que tener pa'l hielo. Eso quiere decir de que si esos apartamentos, tú necesitas tener un apartamento en la playa, pues lo mejor es que conservarlo, ¿no? Y una recertificación. Creo que eso que él le está diciendo, en 20 años se ve la diferencia, y si hay algún problema, luego estarlo revisando cada 10 años. Pero eso es excelentísimo. Pero regresando al tema de nosotros, Wendy, aprovechando la oportunidad. Gracias, Wendy.